Bien, y ya se encuentra con nosotros el señor Raúl Castro Extrañaro, él ha sido presidente del PPC, un poco para conversar acerca de los lazos que habrían habido, que hubo, entre Odebrecht y el partido. ¿Cómo se iniciaron los lazos del PPC con Odebrecht? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Creo que tengo que empezar por aclarar una situación. Si hablamos de esta última etapa, que es la que yo me he enterado, respecto a ciertas declaraciones de este sujeto Canepa, referente a aportes del año 2015-2016, eso no es al PPC. Eso es a un grupo del partido político, que es el grupo que actualmente encabeza el señor Bengolea, que es el presidente puesto por Lourdes Flores en el PPC. ¿Correcto? Entonces, pero esto que tú me preguntas, este dinero y esta supuesta relación de Odebrecht con el PPC no existe, por lo menos en esos años. No sé si el 2006... Pero la propia Lourdes Flores ha dicho que sí, se dan estos lazos a partir del 2005. Bueno, ok, por eso. Un año antes de que ella postule a la presidencia. Exactamente, por eso. El año 2005 Lourdes era presidenta del partido. Ella fue, además, la que tenía su grupo de campaña. Yo estaba en la lista del Congreso, pero no estaba en el equipo de campaña. Y yo no conozco esa parte, porque eso lo manejó un grupo muy cercano a ella, que es el grupo que hasta ahora continúa muy cercano a ella. ¿Correcto? Eso fue el año 2006. El año 2011, yo soy elegido presidente, mi mandato vence el 2015, se me pide por unanimidad que me quede un año más de presidente, me quedo un año más de presidente. Y en ese lapso, de los cuatro años más el año de prórroga que se me pidió, no hubo una sola relación con Odebrecht. Ni una. Ni un aporte, ni una entrega, absolutamente nada. Porque se supone que en el 2011, según el testimonio del ex congresista pepecista Canepa, sí hubo aportes por 50 mil soles entregados en cuatro partes. ¿Usted está seguro que no hubo ninguna relación o quizás a través de otros canales, pero que tenían que ver con el partido, sí se gestionaban estos aportes? Lo que pasa es que creo que tienes que entender la dialéctica partidaria. La dialéctica partidaria es que en el PPC hay dos grupos. Un grupo denominado reformista, que es el grupo que encabeza el señor Bengolea actualmente. Con el que usted, a propósito, ha tenido... Bueno, yo he tenido diferencias con ellos, con muchos de ellos, con Perestello, han convertido al partido en un partido caviar. Pero al fin y al cabo es el PPC. Bueno, no, 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 cuidado, cuidado. El PPC tiene una dirigencia con una contabilidad oficial y es quien responde oficialmente ante las autoridades. Si es cierto, no lo estoy afirmando, pero si fuera cierta estas declaraciones del año 2011, 2015 y 2016, me parece, son declaraciones solicitadas por este grupo al margen del partido. El partido nunca ha tenido una relación con Odebrecht, por lo menos en mi mandato, ni una sola, ni siquiera los conozco. Si ha habido un grupo que en la campaña presidencial del 2006 tuvo relaciones con Odebrecht y después Canepa llevó esto a otras donaciones, Canepa me insultaba todos los días, estaba en el bando contrario. En consecuencia, sería muy ingenuo pensar que Canepa vino donde Raúl Castro para decirme, Raúl, va a haber una donación de Odebrecht. Más bien, por lo que yo he leído, pareciera ser que este dinero se le entregó a Bengolea y compañía con la finalidad precisamente de hacer lo que finalmente hicieron. Un golpe de Estado o qué sé yo, todas las cosas que consiguieron de un punto de vista nuestro de manera absolutamente fuera de la legalidad. ¿Usted sí sospecha de que podría ser cierto de que el señor Horacio Canepa, ahora procesado por, a través de sus laudos arbitrales, favorecer millonariamente a Odebrecht y, por el contrario, afectar al Estado en sus recursos? ¿Sí habría gestionado dineros durante la campaña del señor Alberto Bengolea? Bueno, eso es lo que están diciendo las noticias. Se habla de 10 mil dólares para realizar una encuesta nacional y un poco sondear si el señor Bengolea reunía o no el perfil y tenía después la simpatía de la población. Y parece que tuvo 0.8 en esa encuesta, según he escuchado rumores de gente del partido. Yo no estoy afirmando nada. Lo que estoy diciendo es lo que el informe este que salió publicado el día domingo recoge. Y, en consecuencia, lo que sí estoy dejando sumamente explícito es que no hubo ningún canal oficial del PPC durante los cinco años que yo fui presidente con los señores de Odebrecht. Y que si algo de eso se hizo fue precisamente en mi contra, precisamente para ganar elecciones internas. Recuerde usted que yo fui, por este mismo grupo, Canepa y todos ellos, fui denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones como que estaba obstruyendo la elección interna, etc., 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 etc. En fin, y que ahí hubo una batalla legal que yo finalmente abandoné porque Lourdes nos llevó a la APRA, cuando yo quería ser el candidato presidencial. Entonces, el otro grupo decía, en pocas palabras, decía cualquier cosa menos Raúl Castro. Como se decía en el siglo XIX, un poco para justificar a Piérola, los chilenos antes que Piérola, ¿no? En consecuencia, si ha habido estas declaraciones, estos aportes o estas entregas de dinero que yo desconozco, no lo puedo afirmar, no han sido al PPC y han sido para las campañas internas, para los fines que te acabo de decir, Carla. Pero, ¿le sorprende esta declaración o en su momento sí se hablaba de esta sospechosa transferencia? Lo que yo veía siempre... O sea, trasladémonos al 2011. Correcto. Lo que yo veía siempre era a un canepa agresivo, permanentemente osco con mi persona. Me insultaba todos los días en Twitter o en redes sociales, sobre todo en las redes del partido. Pero, además, hasta en Europa leía en las redes porque me llegaban comentarios de algunas partes del mundo. Siempre tenía un like, dos likes, no pasaba de eso. Pero este tipo se jactaba de tener dinero y poder. De eso sí se jactaba. Ahora, si eso responde a lo de Odebrecht o no, no lo sé. Pero lo que sí se rumoreaba es que él tenía arbitrajes de Odebrecht. Por eso es que en este extremo yo sí puedo decir que él tenía esta cercanía. Porque, evidentemente, alguien que ha sido árbitro de Odebrecht tantas veces, alguna cercanía tenía con Odebrecht. Ahora, si de ahí se deduce o se materializa que él ha recibido dinero irregular, no lo puedo afirmar. Ahora, no solamente centrémonos en la campaña del 2016 del señor Bengolea, porque esta relación con Odebrecht se remonta, pues, supuestamente desde el año 2006 con Lourdes Flores de candidata presidencial. Así es. Y la señora Lourdes lo que ha dicho es que estas declaraciones son faltas a la verdad. No ha dicho que son mentiras. ¿Usted cree ciegamente en lo que ha dicho Lourdes? O sea, ¿cree ciegamente en ella y que sería incapaz de recibir un sueño de Odebrecht? No lo creo. Tampoco creo que es una delincuente, ¿no? Pero tampoco estoy en condiciones de afirmar si ella recibió o no recibió dinero de Odebrecht. Sinceramente no lo sé. Había muchos aportantes. Hubo, hasta donde yo recuerdo ya de esto hace bastantes años, hubo un comité de campaña y hubo un comité de finanzas. Y me imagino, me imagino, porque además siempre ha sido así en el partido, los candidatos nunca son los que han manejado el dinero, ¿no? Pero, ¿qué tan cercano era Horacio Canepa a la señora Lourdes Flores? Muy cercano, muy cercano. Sumamente cercano. ¿Cómo se traducía eso en la cotidianidad? Bueno, primero, unidos en contra mí, ¿no? Permanentemente. Pero esos son gajes del oficio, gajes de la política. Yo no me puedo resentir por ellos. Aunque en el caso de Canepa era particularmente agresivo. Por supuesto, nunca le contesté porque no merecía contestarle. Pero yo sé que se reunían permanentemente este grupo, Bengolea, Perestello, Lourdes, Canepa, Villena, Valenzuela, se reunían permanentemente en la casa de Lourdes y todo el tiempo, ¿no? Ahora, la señora Lourdes también ha admitido que ha cenado con el señor Jorge Barata y con el señor Trinidad Serra, ¿no? Que era también un alto directivo vinculado al tema de comunicaciones de Odebrecht y que servía también de enlace con ciertos políticos. Ella ha admitido que ha cenado con ellos y también entiendo que Odebrecht era, pues, un activo aportante de compras de rifas, almuerzos. O sea, estaban constantemente en contacto con la señora Lourdes Flores. ¿Este indicio debería de pesar en las investigaciones? Bueno, a ver, me perdí la cena porque no fui invitado. En el Royal, en el Chifa Royal. Ah, en el Chifa Royal, pensé que había sido en su casa. No, una, la cena, perdón, con el señor Jorge Barata y el señor Trinidad de Becerra en casa de la señora Lourdes. Ya. Y luego, sucesivos almuerzos en un restaurante chino. Un restaurante chifa. Chino, sí, chifa. Muy bien. Y ahí el nombre, pero en ese restaurante es parte de la delación del aspirante colaborador. Ya, correcto. Yo lo que puedo decir es que nunca he estado en casa, en casa de Lourdes he estado muchas veces, como es obvio suponerlo. ¿Qué tipo de esa comida? Jamás, jamás, jamás he conocido a un representante de Odebrecht en el Perú. Es más, se me invitó a varias recepciones oficiales de la Embajada de Brasil aquí en Perú. No asistí tampoco. No porque yo sospechara algo en especial, porque de verdad que en esa época nadie sospechaba. O sea, tampoco podemos ser cínicos, ¿no? Acá hay bastante cinismo. No solamente, digamos, en cierta prensa que se deshacen comentarios de todo tipo y que ya es excesivo, sino también, digamos, en la justicia, ¿no? La justicia cuando se vuelve cínica ya deja de ser justicia. La justicia tiene que ser lo más clara y lo más precisa posible. ¿Imparcial? Imparcial, efectivamente, ¿no? Y además con la venda en los ojos, ¿no? Para no ir para acá y para no ir para allá y para... Como está sucediendo lamentablemente en estos tiempos, ¿no? Este... Nunca he conocido a estos representantes, nunca he estado en Casa de Lourdes con estas personas. No sé si eso influye y si además eso fuera verdad, tampoco sé y tampoco tengo que ser honesto en decir que yo no creo que esto en un eventual gobierno de Lourdes estuviera generado un acto de corrupción. Porque eso ya entrar también al terreno de las tinieblas, ¿no? Ah, porque si le dio, es porque después iba a haber corrupción. Tampoco es así. Esto también se está satanizando de una manera bastante, bastante ligera y poco seria. ¿Pero usted cree que Odebrecht no iba a tocar la puerta de Palacio? Seguramente que iba a tocar, pero ahí está la integridad de las personas. ¿Piliendo la devolución del favor? Bueno, pero... Carla, escúchame. En el Perú las campañas son las más pobres de América Latina. Una campaña de un candidato presidencial en el Perú está entre 5 y 8 millones de dólares. En República Dominicana una campaña cuesta 40 millones de dólares. En Bolivia vale 25 millones de dólares. En Chile. Entonces, para decirlo claramente, para que nos entiendan, las campañas en el Perú son misias. Y cada vez más misias. Y lo que se aprovecha son los espacios públicos, así como este, los medios de comunicación para comunicarse con los electores. Entonces, en campaña uno toca puertas y espera donaciones, ¿no? Porque de todas partes piden. El Perú es un país muy grande, tiene 1.900 distritos. Recorrer todo el país te puede tomar fácilmente un año. Carreteras difíciles, vuelos, dirigencias, reuniones, mítines. Y todo esto genera gastos. Y todo para llevar un mensaje con un programa al interior del país y a unos ciudadanos que lo están esperando. Hay quienes no hacen eso. Aparecen con su bombita morada y dicen, yo soy el dios Salvador y aquí no, aquí... Pero por supuesto, nunca han estado en Chachapoya, pues no conocen 15.000, ¿no? Menos conocen a Plao. No, entonces, las campañas en el Perú también tienen esa particularidad y también hay que reconocerla. Al señor Humán, la publicidad le sale, pero gratis, ¿ah? Porque todos los otros partidos se dedican a mencionar que el señor está caminando por el parque con sus hijos. Lo que pasa, ¿sabes qué es, Carla? Yo lo he visto. Es que debería haber, y en esto el Congreso tiene, ha tenido una oportunidad brillante de modificar la ley de partidos políticos. Vamos a hablar de ese tema. Pero parece que no les da el seso, ¿no? Vamos a hablar justamente de ese tema. Bueno, nosotros vamos a una pausa muy cortita y volvemos con más aquí en Sin Rodeos. No se vayan más programas. Bien, seguimos conversando con Raúl Castro, expresidente del PPC. Y hace minutos conversábamos con Jorge Nieto y me decía algo interesante, ¿no? No, absolutamente, o casi todos los partidos políticos están vinculados económicamente con empresas que después terminan licitando con el Estado. ¿Por qué tiene que haber ese dinero siempre en las campañas de los candidatos? ¿No? ¿Y qué tanto daño le puede hacer? Por una sencilla razón, porque los partidos políticos en el Perú se han mantenido siempre con el dinero de los dirigentes. Pero ese dinero es para tener la puerta abierta de los comités. Pídele usted, pídale usted a una persona que está en Tambo Quemado, o que está en Huarochirí, o que está en Langas, que aporte 10 soles mensuales, no los va a aportar. De acuerdo, o sea, el dirigente obligatoriamente tendría que tener fondos, dinero, ahorros, bienes, activos. Nosotros tenemos que sostener los partidos políticos de nuestro bolsillo. Si usted quiere tener un partido político de dimensión nacional en la que usted necesariamente tiene que viajar, tiene que hacerlo con su dinero. Claro, pero eso es materialmente imposible. Por eso es que usted recurre al financiamiento. En campañas. Entonces, si esto es materialmente imposible y muy difícil, porque usted agarra su carro, mete 10 personas y se va a provincia, ¿me entiendes? Entonces, si eso es difícil en épocas que no son de campaña, en campaña, donde todos compiten y donde siempre aparece gente nueva y gente extraña, con una gran capacidad financiera atrás, como el señor Humal en el 2011, y ahora sabemos que la plata venía de Venezuela, ¿no es así? Y de Evo Morales, entonces, a usted no le queda más remedio que entrar a la competencia. Por supuesto, uno asume que el dinero que está recibiendo de empresas es un dinero limpio. Nadie va a pensar que aquí hay un dinero que viene de la tala ilegal de la madera o de la minería informal, porque son empresas formales. Odebrecht era una empresa formal. En consecuencia, recibir dinero de una empresa formal no era un delito en el Perú. No es un delito en el Perú. Y la aplicación que están dando sobre el lavado de dinero, yo discrepo totalmente como abogado, porque el dinero supone, el lavado de dinero supone que yo le doy a usted un dinero, usted lo ingresa al sistema, me lo devuelve y me cobra una comisión. En el caso de la señora Fujimori, por ejemplo, ¿dónde está la comisión? O sea, le compraron unas tarjetas para un cóctel y como no querían figurar, entonces pusieron las tarjetas a nombre de terceros. Esa puede ser una simulación, puede ser una falsificación, pero lavado de dinero, ¿quién se enriqueció? O sea, aquí hay una interpretación peligrosísima, porque el microbusero, con ese mismo criterio, es un lavado de dinero. No sabemos de dónde, cuál fue el origen de ese dinero, no sabemos si, digamos, poniendo los ejemplos que usted acaba de decir, viviendo de la tala ilegal, de la minería ilegal o del narcotráfico, ¿no? Sí, correcto. Yéndome a extremos. Por eso es que se configura ese delito. Pero ese dinero, vamos a suponer esto, los narcotraficantes o los mineros informales, lo ingresan al sistema y después lo recuperan. Pero en una donación que tú haces a un partido, ¿qué cosas recuperan? No recuperan nada. Es una donación. Si el candidato pierde, ya ni siquiera hay la posibilidad de ir a pedirle algo en el gobierno, ¿no es así? Entonces, es una interpretación bien forzada que la doctrina universal en Europa, en América Latina, no admite. Acá se está usando eso para perseguir a políticos y me parece muy mal. Señor Castro, ¿usted ha quedado satisfecho con las cortas declaraciones, explicaciones que ha dado la señora Lourdes Flores el domingo en Panorama, luego de la exposición de este relato? No la escuché. No tuve la oportunidad de escucharla. Básicamente, lo que ha dicho la señora Lourdes es que no se ajusta a la verdad, lo que ha dicho Canepa, Horacio Canepa, y que Barata en algún momento dijo que no había entregado dinero, cuando en realidad Barata dijo que no recordaba. Que no recordaba. Bueno, evidentemente hay una falta de sintonía, ¿no? Entre decir que no ha recibido y no me acuerdo, puede ser que ese no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero al final de cuentas no le di, ¿no? Puede ser que coincida como puede ser que no coincida. Pero acá lo interesante es el tipo de gente de la que se ha rodeado Lourdes y de la que Lourdes ha llevado al partido, ¿no? Es ese tipo de gente, ¿no? Que ahora ha ido a declararse como colaborador eficaz y supuestamente a traicionar o a enlodar a una persona que tanto lo ayudó y que en estas circunstancias está en unos apuros, me imagino, ¿no? Como usted sabe, el equipo especial a Vallato está viajando este jueves a Sao Paulo, a Brasil, para tomar declaraciones confirmatorias, en fin, que ayuden a conseguir sentencias condenatorias, ¿no? Y entre los altos funcionarios que van a declarar es precisamente el señor Reinaldo Serra, que es este operador de Odebrecht, funcionario... Trinidad, ¿no era? Trinidad Serra, que habría participado en estas reuniones, ¿no? Ya. Sabremos, y dependerá de él saber toda la verdad. Bueno, la verdad tiene que aflorar, ¿no? Y cuanto antes, mejor, ¿no? Este... ¿Qué sentimientos tiene usted ahora por el PPC? Yo guardo un menso recuerdo y un enorme cariño. Yo milité 40 años, la mayor parte de mi vida estuve ahí. Dejé de ver a mis hijos, dejé de hacer muchas cosas profesionalmente. Tuve que caminar el Perú con revólver al cinto en la época del terrorismo, fui víctima de atentado, en mi casa tuvo que tener protección de seguridad del Estado, en fin. Y por Lourdes Flores, ¿qué sentimientos le afloran? Bueno, Lourdes hemos sido muy amigos, ¿no? Bueno, ella tomó un camino al interior del partido, no es un camino que concordaba conmigo, ni su gente, ni su camino. Ya no la considera su amiga, entiendo. Bueno, somos conocidos, nos conocemos. ¿Qué prevalece, los buenos o los malos recuerdos? Bueno, los buenos recuerdos siempre están ahí, ¿no? De la época negra ya no quiero ni acordarme, pero esa época es reciente, ¿no? Desde que mi candidato a la Secretaría Departamental del IME en el año 2007 les ganó las elecciones internas, democráticamente me declararon la guerra y ahí no pararon. Y ahora veo que de pronto hasta con financiamiento de Odebrecht, extra partido, fuera del partido, como te lo comenté al inicio, me han hecho la guerra por todos lados y hasta bloquear mi candidatura presidencial también, ¿no? Yo dije, yo tenía ya conversaciones con varios partidos políticos, pero dije, bueno, si de mi propio partido, aunque sea de una minoría, voy a recibir puñalada, mejor no me presenta. ¿Cree usted que el PPC así, ahora gobernado por los llamados reformistas que me dice usted, pueda convertirse en algún momento en gobierno? No tiene destino, no tiene destino, porque además es un partido que ahora se ha convertido en un partido caviar más, ¿no? Pero este ello, Bengolea, no son social cristianos, nunca lo han sido. Y la gente que los rodea tampoco son social cristianos. En consecuencia, el PPC, como partido popular cristiano, en este momento no tiene destino. Más bien, ellos están usufructuando un pensamiento, una doctrina. La figura de un líder centenario como don Luis Bedoya Reyes, a quien rindo un homenaje, no merece que le estén haciendo esto. Y en realidad está siendo víctima de un engaño por parte de una dirigencia que no profesa el social. ¿Ha conversado con el señor Bedoya Reyes? Hace un par de años, la última vez, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Hemos llegado al final del programa. Ya saben, nos reencontramos mañana a la misma hora, 8 de la noche.